¿Dónde estás Jesús? Te he buscado para que intervengas en tus retos entre hermanos. No te invoques, te tengas estanqueras. Y quites toda la ambición de poder y de riqueza para abrirás. ¿Dónde estás Jesús? Te he buscado para que intervengas en tus retos entre hermanos. No te invoques, te tengas estanqueras. Y quites toda la ambición de poder y de riqueza para abrirás. ¡Gracias!